Querido, si usted habla a espaldas de alguien, le aseguro que no va a pasar mucho tiempo para que veas a Dios bendecirlo frente a tu cara. Hay una justicia divina que opera en el silencio, ¿ok? Es una justicia que no es muy anunciada, pero que siempre llega, siempre encuentra su camino. Porque en los chismes y en las críticas habita un boomerang que tarde o temprano va a regresar a su origen. Esas personitas, esas personitas que lanzan palabras venenosas y que caminan según ellas con mucha gracia, con mucha dignidad, van caminando ajenas al veneno que van dispersando a tus espaldas. Se les olvida que hay una justicia y esa justicia les va a llegar. Ese momento donde la providencia decide actuar y las maldiciones van a caer sobre él, sobre ella con una fuerza y con una claridad que no van a poder ser ignoradas. Y ese va a ser el recordatorio poderoso de que la venganza siempre es de Dios. Así que la próxima vez que pienses en criticar y en joder a alguien en la oscuridad, recuerda que la luz de la justicia divina siempre encuentra la forma de brillar. Y siempre va a revelar la verdad y le va a otorgar bendiciones a quienes han sido injustamente juzgados por ti. Porque la justicia divina, queridos, tiene su propia forma de operar, sus propias reglas y sus propios tiempos. Espera, mira, es más fácil que te ganes la lotería tres veces a que te escapes de esa justicia. Y aquellos que mantienen su dignidad y su carácter después de estas críticas injustas, pues les digo lo siguiente, tengan paciencia. Tranquilitos porque van a ser recompensados no únicamente materialmente, sino con la paz interior, con la satisfacción de saber que han actuado con rectitud. Confía en la justicia de Dios, otórgale a él la voluntad, que él se encargue de accionar cuando él quiera. Tú sigue avanzando, dale ese poder a él y te aseguro, te aseguro que va a llegar esa justicia. Y sabes qué, los va a poner en primera fila. Y esos que siguen hablando mal de los otros, tranquilos, que muy pronto Dios va a bendecir a esa persona frente a tu cara. ¿Capéis, Gionezo?